Mi gente, mi gente, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? ¿Cómo me los trata la vida en este día? Les cuento que por aquí yo ando muy bien, el clima anda rico, si el clima está soleado yo estaré bien. Así que por eso es que el día de hoy me coloqué un vestidito veranero que me encanta. Así que si ustedes quieren ver el outfit completo, la pinta como digo yo, pueden ir a mi Instagram, a mis otras redes sociales también, a mi Facebook, TikTok. Bueno, ustedes ya saben que por allá los espero. Estoy de la misma manera como Alexa López Col. Oigan, el día de hoy les traigo un video chévere e interesante con una nueva información que si ustedes la conocían, déjenme decirles que yo no la conocía. Entonces espero que también sea de utilidad para ustedes. Y es que obviamente tiene que ver con todas las cosas excelentes que están sucediendo en México lindo, México querido. Tiene como título, otro más, Felipe Carrillo Puerto será el otro aeropuerto internacional de México. No, háganme en el favor, o sea, yo ya no sé ni a dónde es que voy a llegar, a qué aeropuerto. Me encanta, me encanta. Oigan, y quédense hasta el final del video porque el día de hoy hay saluditos. El día de hoy hay saluditos. Y recuerden que si ustedes quieren un saludito es muy sencillo, lo único que tienen que hacer es dejármelo saber aquí en los comentarios y por supuesto apoyarme con su like, suscribirse al canal, activar la campanita y listo, mijos. Nada más, así de facilito. Nos fuimos, nos fuimos con este video que pinta excelente. Como siempre aquí en la descripción les dejo el link del video original. Conociendo México. Los proyectos para mejorar e impulsar la economía en el sur de México no paran. La muestra es que el presidente Andrés Manuel López Obrador desde el pasado 1 de octubre anunció la construcción del aeropuerto internacional en Tulum, Quintana Roo, zona por donde pasará el Tren Maya uno de los proyectos emblema de su administración. El nuevo aeropuerto de Tulum será un espacio internacional y de calidad como el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, afirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador. En conferencia en Palacio Nacional, el mandatario indicó que el nuevo espacio aéreo estará ubicado en el municipio de Felipe Carrillo Puerto, en Quintana Roo, por lo que agradeció a los ejidatarios del lugar para otorgar facilidades para las obras. El aeropuerto, que forma parte del programa de desarrollo para el sureste de México, tendrá capacidad para recibir a 4 millones de turistas. El mandatario destacó que tras años de abandono del estado, el sureste mexicano por fin tendrá el desarrollo que merece con la construcción del Tren Maya, por una parte, y el Tren del Istmo, así como el aeropuerto recién anunciado. Asimismo el mandatario pidió al secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, analizar que el nuevo aeródromo que se construye en la península de Yucatán lleve el nombre como aeropuerto Felipe Carrillo Puerto, en honor al caudillo revolucionario que defendió a los mayas en contra de los aristócratas hacendados. Luego de que el pasado 28 de marzo se informara que 75 ingenieros militares que habían participado en la construcción del AIFA se trasladaron a Tulum y Tana Roo para las obras del Tren Maya, se anunció que a estos se sumarán 80 uniformados más. López Obrador anunció que los ingenieros militares tendrán el desafío de avanzar en la construcción de los tramos 6 y 7 y poner estos a la par del resto de las rutas del Tren Maya que trabajan ya varias compañías. Para que les dé más coraje a los conservadores, voy a hacer una propuesta, por todo respeto, para que se analice. No, es una orden, es una propuesta. Me gustaría mucho, aprovechando que está aquí el general, de que el nuevo aeropuerto de Tulum llevara el nombre de Felipe Carrillo Puerto, que defendió a los mayas en contra de los aristócratas, hacendados de esa época. Porque todo ese pensamiento conservador es el que alimenta a nuestros opositores, a los que no quieren la transformación. Entonces ya va a haber aeropuerto, ya hay aeropuerto Felipe Ángeles y va a haber aeropuerto Felipe Carrillo Puerto. Además, el aeropuerto de Tulum, Felipe Carrillo Puerto, pues queda en el municipio de Felipe Carrillo Puerto. Pero, analícenlo. Sí, señor. Muy bien. Señor Presidente, ¿qué diferencia tendría el aeropuerto de Tulum con el AIFA, Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles? Sabemos que 75 ingenieros militares participaron en la edificación del AIFA y viajaron a Quintana Roo para continuar con las obras del Tres Maya en el tramo de Tulum y también con el aeropuerto. ¿Qué diferencias habría o están proyectadas del aeropuerto de la AIFA con el de Tulum? Bueno, va a ser un aeropuerto internacional de calidad, igual que el aeropuerto Felipe Ángeles. Se va a construir muy cerca de Tulum, aun cuando el terreno está en el municipio de Felipe Carrillo Puerto, porque es un municipio muy grande. Felipe Carrillo Puerto tiene más extensión que el municipio de Tulum y llega a tus tierras, Gidales, hasta muy cerca de Tulum. A ver si tienen por ahí el plano de la vez pasada. Entonces, ahí los ejidatarios de Felipe Carrillo Puerto vieron todas las facilidades, se han portado muy bien, como toda la gente, del sureste y de los pueblos por donde va a pasar el Tren Maya. Aquí está Tulum y el aeropuerto va a estar por aquí, por aquí, más cerca, por aquí. Pero los terrenos son, no veo... Ah, Carrillo Puerto, sí. De Carrillo Puerto. Ahí está, sí. Entonces, 1.200 hectáreas se adquirieron aquí. Entonces, va a construir el aeropuerto, van a construir los ingenieros militares, pero tienen también este tramo de Escárcega hasta Tulum. Son dos, el tramo 6 y el tramo 7 del tren, más el aeropuerto. Ya salieron, hoy salen 80 ingenieros militares más. Se van a poner 10 campamentos desde Escárcega a Tulum. Porque, como hablábamos ayer o anterior, ya estos tramos ya están contratados. Este es el tramo 1 de Palenque a Escárcega. Este es el tramo 2, que va hasta Calquini. Este es el tramo 3 de Calquini a Izamal. Este es el 4 de Izamal a Cancún. Este es el 5 de Cancún a Tulum. Y el 6 y el 7. Entonces, ya hay contratos, ya están trabajando. En el terraplén, yo creo que debemos de llevar ya como 700 kilómetros de terraplén para poner durmientes y los rieles. Pero en total son 1.500 kilómetros. Entonces, los ingenieros militares, el desafío, el reto, es alcanzar a las empresas y terminar al mismo tiempo que las empresas que ya llevan como dos años trabajando. Entonces, eso es, el aeropuerto de Tulum va a estar, es este, un aeropuerto que va a ayudar mucho porque ya el aeropuerto de Cancún está saturado, tiene hasta 500, 600 vuelos, operaciones diarias. Entonces, se necesita, se requiere el aeropuerto de Tulum para seguir recibiendo turistas porque va a seguir creciendo. Sí, va a ser un detonante. Impresionante. Gracias, señor presidente. Impresionante, lo vuelvo a repetir. Es increíble el crecimiento y yo creo que con el tiempo la gente va a seguir conociendo todas estas bellezas y oportunidades que tienen los turistas de experimentar muchísimas cosas donde obviamente está incluida uno, la cultura mexicana y dos, los lugares hermosos que hay para conocer en México. O sea, es increíble la cantidad de vuelos que está diciendo el presidente Anglo que se manejan y que llegan por día a Tulum. O sea, partiendo de que uno dice guau. Pero aún así le están apuntando a este otro aeropuerto así que yo me quedo todavía más impresionada. No me dejo de sorprender de verdad. O sea, ¿qué más sigue? ¿qué más sigue aquí? O sea, cada vez que escucho un nuevo proyecto me sigo sorprendiendo y digo y repito, yo escasitamente y puedo manejar mi vida escasitamente como hace el presidente para manejar un país, para manejar opositores, para invertir los recursos de manera adecuada en estos mega proyectos que sigue haciendo por todo lado donde indiscutiblemente le está apuntando a lo que le tiene que apuntar y es al turismo porque esto le va a permitir a México posicionarse a nivel mundial como guau. una superpotencia que es para donde va y segundo porque le permite ingresar dinerito al país que mejor que hacerlo por medio de este sector del turismo. Así que me quedo impresionada. O sea, guau, ya se está listando el terreno. O sea, aquí no es solamente palabritas y promesas en discurso sino que ya él nos ha demostrado que lo que él dice lo cumple y ha entregado sus obras y uno simplemente se sigue preguntando ¿cómo es posible que por tantos años en los gobiernos anteriores no se hicieran este tipo de construcciones? Yo me acuerdo con el tema de una de las refinerías que nos recuerda en un video que vi que estaba planeada su construcción por 40 años y aún así no se llevó a cabo. Entonces, vean nada más que durante la gobernatura del presidente AMLO se han podido hacer tantas obras y uno dice o sea que imagínense la cantidad de dinero que se robaban estos desgraciados. Imagínense la cantidad de corrupción por eso es que están ahí pegados como si fueran una sanguijuela al poder y no quieren y les duele tener que alejarse de todo ese poder de ese dinero de las maquinarias perfectas que tenían para hacer de las suyas y manipular o sea y aún así con pandemia con opositores con la crisis mundial que está sucediendo a nivel energético con las guerras con todo lo que está pasando México no sea endeudado o sea es de los pocos países en el mundo que no sean endeudados sino que al contrario sigue ahí trabajando en sus construcciones en sus obras y en esta ocasión es este aeropuerto y yo digo wow increíble me encanta porque así va a ser más fácil para mí llegar directamente al aeropuerto de Tulum al nuevo aeropuerto poderlo conocer contarles qué tal está mi experiencia y de paso irme a esas playas hermosas que estoy segura que la vida me permitirá conocer aquí yo seguiré soñando y a mí eso me encanta y mientras sueño pues voy a pasar a los saluditos porque para eso estamos aquí lo prometido es deuda en esta ocasión quiero darle un saludito muy especial a mi amigo de Instagram Francisco Arroyo dice hola no seas mala mándame un saludo por favor por supuesto que sí aquí está tu saludito muchas gracias Francisco por tu apoyo y tus comentarios aquí también tengo a Hugo Espinosa dice me harías muy feliz escuchar tu saludo mi hermosa amiga mexico-lombiana me encanta me encanta Hugo gracias me encanta la forma en como me llamas mexico-lombiana por supuesto que sí ustedes ya conocen mi frase que ahorita se las diré y por último tengo a Gonzalo Palato dice saludos hermosa mándame un saludo hasta Chicago claro que sí Gonzalo un saludito para ti te cuento que no he tenido la oportunidad de conocer Chicago espero algún día poder ir pero aquí está tu saludito a ellos y a todos ustedes muchas gracias por el apoyo síganlo haciendo por favor porque sin ustedes esto no es nada así que ya saben que si quieren apoyarme es muy fácil lo único que tienen que hacer es dejar su like por estos lados suscríbase a mi canal activar la campanita y recuerden que los espero en mis otras redes sociales también me pueden escribir por Instagram si quieren un saludito por Facebook o aquí en los comentarios en YouTube estaría perfecto recuerden que si también quieren apoyarme pueden hacer una donación voluntaria al canal aquí en el corazoncito de gracias o thanks y bueno pasemos a mi frase favorita que ustedes ya la conocen mi corazón es mexicano mi sangre colombiana nos vemos en un próximo video chaito 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 ¡Gracias!